Estamos en el Pla de Beret, las pistas de Baquina-Beret, y vamos a Mungarri. Y ya no creo que es para acá. Bueno, no se ve nada, nada de nada de nada de nada. Estamos en el Pla de Beret. Y a ver si es Campa la Boira. Ahora, 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 ahora se empieza a ver algo. ¡Oiga! ¡Oiga! He dicho que oiga, no que mire. Ya va acampando la Boira. Ya va loquita con los bullets. Mira, mira, ya ha visto el bosque allí. Ya va a desesperar. Ya va a desesperar. ¡Qué paisaje, Dios mío! Bueno, ya nos queda poco más de un kilómetro para llegar a Mungarri. Luego volveremos por aquella banda. Veo que ahí hay algo. No sé qué debe ser. Pero bueno. ¿Qué? Va sobrando ropa ya, ¿eh? ¿Has visto qué ha salido del coche? Con el gorro, los guantes. No tiene sangre. Un jersey. Desde que no bebes vino no tiene sangre en el cuerpo. Me hace falta la botella. Hombre. Venga, que hoy le estamos haciendo el rodaje a la bota nueva. Mira, ahora voy a pegar un trago. Me he comprado una bota maravillosa. Me la han vendido como medio litro y fui a echarle una botella de tres cuartos y se la chupó entera. ¡Oh, qué alegría! Cuando vaya a la bodega le diga llénamela de medio litro. Y el bodeguero me la llene. Estoy sudando, ¿eh? Ya no va mi niña por agua a la fuente. Vale, que va a recuperar todo lo perdido. Vale, ya dejamos la pista y nos metemos por el senderito. Ya cruzaremos el río y entramos a Mungarri. Ya estamos llegando a Mungarri. Y allá vemos el santuario. Primero vamos a visitar el pueblo y luego pasaremos por el santuario y ya volvemos para Peret. Míralo, a la que te paras un momento a filmar se te pierde en el horizonte. Allí vemos asomar el capirote del santuario Mungarri. Y esto es Mungarri o lo que queda de Mungarri. Esta es la única casa que aparentemente se mantiene en pie. No tiene pinta de que viva nadie. Tiene la zona del tejado un poco hundida. Y lo que era el pueblo en sí lo tenemos aquí, en ruinas. Ahí está. Cinco casas o seis. Esas cuatro. Y eso es lo que queda. Y estas ruinas de aquí. Y eso es todo. Bueno, ya estamos llegando. ¿Qué canta? Ahora, Rosa Rucas entero. ¿De algo? Mira lo que la barretina, va dando la nota. El único con barretina, ¿eh? Ahora cuando vayamos para allá, todo el mundo nos mira. Y lo hace para eso, para que lo miden. Que le gusta, que lo observe. Borros del país. Sí. El país de las maravillas. Mira. Vamos, gordos. Vamos. 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 Pensaba que se podría subir al campanario, pero no se puede. Bueno. La altar. Y la madre de Déu de Mungarri. Hemos puesto una velita. Allí, para que nos ilumine. Y mira. Todo de madera. Bueno. Vamos a buscar un lado, al lado del río. Para comer. Mira. Ya la he encontrado allí, Pirulí. Mírala. Ya se ha colocado. Anda, que el menú de hoy está cagado. Y donde nos lo estamos comiendo. Mira que ensaladita. Con gazpacho andaluz. Joder, la ensalada está cagada, ¿sabes? Mira. Tiene pechuga de pollo. Traía la vinagreta hecha. Bote de gazpacho. Enjuague bucal. Bueno. Ya hemos comido. Y nos vamos. Mira. El Noguera Payaresa. Vongarri. Vongarri. Es otro toro. Mira la cara que viene. Mira la cara. Aquello. Y aquí es marrón. Es otro toro. Mira el toro. Mira. Uy, que se asoma la puntica. Y los cocos. Bueno. Ya dejamos atrás el valle. Y vamos llegando al plat de Beret otra vez. Mira cómo bajan las vacas al galope. Mira, mira, mira. Mira. ¿Dónde va con tanta prisa? Ah, que la quiere pillar el toro. Y no quiere. Mira, mira, mira. Corred, corred. Corred, que os pilla. Que vais sin bragas. Bueno. Ya estamos llegando al final del recorrido. Otra vez el plat de Beret. Te pillé. Mira dónde está. Hay huastortas y San Mauricio. Hay huastortas y San Mauricio. Hay huastortas y San Mauricio. Sí. Aquello para allá es el port de la Bonaigua, aquí tenemos las pistas de Baqueira y aquí tenemos Baqueira. Aquí encima tenemos Aiguastortas y San Maurici y si seguimos en aquella dirección, allí tenemos el Aneto. Míralo, ahí va, la Maladeta con el Aneto. Ahí tenemos la Maladeta, el Aneto y vamos viendo aquí abajo el Valle de Arán, allí están Salardú, Artíes y aquí estamos en Baqueira. Acabamos de ver él y vamos por la Baquita, allí empieza el port de la Bonaigua, San Mauricio y Aiguastortas. Gracias. Gracias.